Cuatro son los equipos que están en las semifinales del campeonato de la Asociación Central de Fútbol de los Barrios de Osorno en la categoría Sub-20. Se trata de los elencos representativos de Santiago Morning, Cataluña, Estrella del Sur e Independiente, estos dos últimos de Raguay Alto. Los encuentros por las semifinales se van a jugar desde las 19 horas de este sábado en el Estadio Rubén Marcos Peralta. A primera hora se medirán Santiago Morning con Cataluña. A las 20.30 horas lo harán Estrella del Sur e Independiente. El presidente de la Asociación Central de Fútbol de los Barrios de Osorno, Adolfo Fito Arreagada, dijo que los ganadores de ambos encuentros disputarán la final Sub-20 de Fútbol de los Barrios el domingo 18 de septiembre en el Estadio Alberto Valer de Raguay.